Ey, llegó el momento No de criticar Sino de adoptar Si usted está viendo este video Y está diciendo, ay que pesar de ese caballo tan flaquito Que le pasó, porque lo están maltratando No, nada, se acabó eso Si usted se va a poner a criticar Pongase a adoptar Todos estos caballos tuvieron una vida anterior De lo que sea Fueron caballos cocheros No se les dio el tratamiento adecuado No importa Lo que tenemos que pensar Es que mira, aquí hay un equipo, mira por allí Mira, hay a todas esas personas que están por allá Ahí hay médicos veterinarios Le vamos a hacer La odontología a esos caballos El tema de podología Vacunación, ya se les puso microchip Les para necesitar Bueno, tratamientos médicos como un berraco ¿Por qué? Porque lo necesitan Ah, que es que está muy floquito Sí, hay que pesar Sí, pero ya hay aquí para adelante Bueno, si usted adopta una Hágale pues Adopte uno Y en tres meses Me manda el video como los ve A ver cómo están Ah, qué belleza no Datos los que hay Anímese, anímese Hágale pues Ah, venga, venga Espere, espere Entonces si está interesado Yo les voy a apuntar aquí el numerito Del whatsapp Solo hay que escribir No se pongan a llamar porque no les van a contestar Porque esto no es para cualquiera Tienen que pasar unos Unos parámetros Que usted sí tenga con que sostenerlo Que esté en un lugar adecuado el caballo Que le vas a prestar los servicios Veterinarios necesarios Bueno, en fin Listo Dios es grande, usted es grande De los caballeros son grandes Entonces vamos a ver